Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega a Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Col Juegos. Hola a todos, son las 10.55 de la noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2640 de tu Lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por Helicontech para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Finaliza el mes de mayo disfrutando de los increíbles premios que trae el Raspa y Gana Online. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. El premio mayor esta noche para el número 4, 4, 8, 6 de la serie 296. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 4, 4, 8, 6 de la serie 296. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!